Muy buenos días, señor canciller, señor presidente, señores todos. Quiero preguntarle si, aparte de la tensión que se dio en 1973 respecto al golpe de Estado en Chile, la caída del presidente Allende, quizá los años de don Gilberto Bosque Saldívar, al defender en Europa a infinidad de inmigrantes, las tensiones fueron semejantes en extremis. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar que pueda suceder? ¿Qué prevé usted, señor canciller, en nuestra política exterior que se va a actuar en el caso de Bolivia? Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, estamos ahora en una circunstancia, diría yo, mucho más favorable que en aquellos años, porque el consenso de la comunidad internacional es en favor de la posición que México está sosteniendo en este momento. Es decir, a diferencia de aquellos años donde muchos guardaron silencio o apoyaron las acciones, de quienes dieron el golpe en Chile, hoy en día la mayor parte de la comunidad internacional está en favor del derecho de asilo y desde luego, sin lugar a dudas, en favor del respeto a los recintos diplomáticos en cada país. De manera que yo diría que vamos a tener un gran respaldo de la comunidad internacional. Esperamos que así suceda. Gracias. Y de la Corte Internacional de Justicia, a la que recurriremos el día de hoy también. Por favor. Gracias. Gracias.